Y con las palmas arriba vamos Música en la radio, frita todo el año Duchitandu chao, chausinho Solo quiero usar mala balada Por la madrugada tomando una helada Duchitandu chao, 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 chausinho Mil y una noches de verano Música en la radio, frita todo el año Me voy y le doy el fin a nuestra historia Termina aquí y ya estoy con mis amigos esperando Nos vemos por ahí Duchitandu chao, chausinho Solo quiero usar mala balada Por la madrugada tomando una helada Duchitandu chao, chao, chausinho Mil y una noches de verano Música en la radio, frita todo el año Duchitandu chao, chausinho Solo quiero usar mala balada Por la madrugada tomando una helada Duchitandu chao, chao, chausinho Mil y una noches de verano Música en la radio, frita todo el año Ahí va Chausinho Buenas noches señores Hola Buenas noches señores Buenas noches señores